¿Qué vas a hacer? Ni siquiera hay palabras para describirlo. Dicen que vivir en los corazones de los que dejamos atrás es no morir, pero él te puso en esta tumba, así que ahora le haré lo mismo. No puedo venir a más funerales. Primero Han, y ahora Hobbes en el hospital, increíblemente. Primero Han, y ahora Hobbes en el hospital.